bienvenidos al podcast cocinados con ustedes celeste castro y alexis garcía hola qué tal cómo están bienvenidos a hoy cocina cocina dos pero vamos a hacer una versión prepara dos porque hoy no vamos a cocinar sino que vamos a preparar un traguito que bonito es un traguito de repente pero pero aprovechando que vamos a preparar hoy algo de tomar vamos también a platicar algo que tenga que ver con esto porque pues todos hemos tenido amigos todos hemos tenido conocidos compañeros de trabajo y demás personas que conocemos que tienen cierto tipo de conductas cuando están en una chingadera cuando están borrachos borrachos o cuando están en una fiesta entonces vos antes de que nosotros digamos qué tipo somos así nos vamos a quemar pero no ahorita antes de que digamos qué tipo somos vamos a preguntarnos primero qué tipo de borracho que has conocido qué tipo de borracho he conocido yo creo que el peor mucha es el necio está también el que te dice toma 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 y uno así como ya no esos dos y el que es el más calladito y de repente hace unos pero así el que no sabías que el que no sabía de la vida y que no sabes cómo lidiar con él porque nunca lo habías visto así nunca ahorita que estabas hablando del necio me recordé que aquí precisamente donde estamos hoy en la persona hoy estamos nuevamente en mister negroni platicando acerca de esto vamos a preparar alito que ya les vamos a contar qué es pero aquí donde estamos hoy en mister negroni celebramos el convivio de locutores de mis horas unidas pasaron cosas no vamos a decir que pero pasaron pasaron cosas así que y ahí vimos también cierto tipo de y sabes que me sorprende que nos hayan vuelto a recibir no pero hablando lo que vos y yo no nos portamos bien ese día vos y yo estuvimos tranquilos pero bueno ahora sí que ya dimos la introducción a ver contame qué tipo de borracha sos quieres saber ya no todavía no todavía no será que ya ya hambre de una vez porque así no así vamos ya agarrando vuelo aquí en este tema alguien de aquí así va alguien de aquí es una borracha necia sos necia vos sabes como me pongo así como me pongo de primero de ese que ya le con dos cervezas ya dice que ya le pegó después rapidito rapidito después que ya se quiere ir después que quiere manejar y después que nada hay que darla controlando la última vez la tuve que ir a traer eso no se iba a revelar en este podcast ok va ya quedémonos ahí yo soy más tranquilo si soy algo pusher me gusta que yo si la gente está conmigo quiero que tome si está conmigo quiero que esté a la par mía que si yo ya terminé que se sirva otro y que siga y que siga y que siga yo soy el pusher y es el bolo también da vivoso o sea comida no quiero pagar guaro sí pedime lo que querrás de guaro pero comida así no escatimo yo no escatimo en nada si ya a mí pónganme un poquito cabezón y ya les voy a aquí está mi tarjeta paguen ya ya yo invito beneficios pero pero cuesta cuesta que llegue a ese punto bueno pero sí así es como arrancamos este episodio del podcast bienvenidos a todos los que nos están viendo no nos habíamos presentado para quienes no nos conocen si viven debajo de una piedra yo soy alexis y vos yo soy celeste castro y les damos la bienvenida a prepara hoy preparados bueno todavía no nos vamos a la pausa porque primero les vamos a decir que ya tenemos aquí los ingredientes algunos utensilios que vamos a necesitar para hacer el traguito también ya tenemos hielo que espero que aguante casaca y no se derrita tan rápido una naranja yo la verdad no sé para qué pero ya me van a explicar que es uno en cero un qué un calis un calis el santo grial tenemos aquí para para tomar bendecidos amigos una peda bendecida esto va a ser una peda bendecida acá así que usted no tenga miedo de esto que más mire un gran tenedor también esto me sorprende una gran cuchara y los guaritos por acá esto no sé qué es mira ya nos van a explicar qué es lo que tenemos aquí porque yo la verdad no estoy familiarizado con se me hace como los que traen así como chiquitos a mí este se me hace como para pelar gente bueno le encanta para pelar gente es tu especialidad de la casa vamos pelar aquí no vamos de de mí no vas a estar hablando aquí bueno vamos a la segunda parte por favor no le cambie a este podcast bueno muchachas ya estamos de regreso con más de cocinados hoy en esta versión de prepara 2 porque vamos a preparar ya desde principio les dijimos un traguito ahí algo rico para degustar y que ustedes también lo puedan hacer en su casa pero hoy estamos además de eso platicando de los tipos de bolos y aquí mientras estábamos en el corte estábamos como recapitulando qué tipo de borrachos porque yo he tenido la oportunidad de ser todos los tipos de bolos no no de ser todos pero sí de convivir con bastante mara por ejemplo el que vomita tenemos un amigo en común que vomita mucho y me lo ha hecho como dos o tres veces en las que vos ya no aguanto vomitar y el otro día me lo hizo en un lugar por aquí en la zona 10 y vomitó en la jardinera del lugar y yo mano que vergüenza no puede ser posible y lo va a ver y lo va a ver y vos sabes quién sos pero bueno también está el malacopa el malacopa fíjate que una vez me fui al puerto una vez me fui al puerto y tengo un cuate que se pone bien malacopa y entonces ese día era su cumpleaños y fuimos al puerto a celebrar su cumpleaños y entonces ya entrado como en traguito se puso bien peleonero y empezó a pelear con otro cuate que también vos conoces un altón un barbudo pelón sobre todo calvo pero no sos vos el camarógrafo es otro más calvo es otro calvo y entonces como ya sabes que aquel es bien grande incluso un poco más alto que yo y el chavo este que se pone malacopa es más es más chaparrito más un poco más chaparro que vos y estaba peleando y estaba peleando con él entonces vino este cuate vos y lo agarró de aquí mira y lo hizo levantado y lo acostó en el sol y de ahí se fue y como ya estaba bien malacopa dijo me voy porque aquí todos me están haciendo nada y se fue agarró camino estábamos en hawai estábamos en hawai allá en monterrico y se fue a camino se fue caminando como a las como a la hora y media regresó lloviendo está arrepentido con la cola entre las piernas he sido así yo casi no soy mala copa la verdad bueno pero vamos a saber también otro tipo de borracho ahorita que invitemos a nuestro invitado de hoy porque es un borracho mire no hombre no la verdad que yo no lo conozco mucho pero no sé si es borracho pero aquí una vez más tenemos en el podcast de cocinados a el chef luis garcía adelante qué onda cómo estás qué gusto verte otra vez realmente nos encontramos chef bienvenidos a ver dijimos en el podcast anterior que íbamos a tener la preparación del mister negroni o del negroni no sé cómo se llama el trap negroni negroni porque es la especialidad de mister negroni y por aquí ya habíamos presentado que tenemos los ingredientes pero no sabemos realmente qué es lo que lleva y cómo se prepara ok el coctel consiste en tres licores la medida es la misma y lo vamos a terminar con un garnish de naranja ok esto es una onza aquí es una onza y este son dos onzas once y media es un poquito donde está la línea ok entonces aquí vamos a usar únicamente una onza de cada uno entonces son tres licores como les comentaba un vamos a empezar por acá un vermouth rosso este es un vino fortificado tiene notas bastante dulces luego vamos con un campari que es un amargo es un aperitivo y por último una ginebra un gin entonces como les digo es fuerte es fuerte es amargo y se va empezando a querer y a conocer de a poquitos ok o sea no es que lo probas una vez y ya te gustó es como depende hay que agarrarle gusto como la cerveza siempre lo pongo así la cerveza la primera vez que la probé fue amarga entonces no me gustó al principio la primera la cerveza la primera vez que la probaste quedas la verdad sin mentiras 6 8 me lo dio mi primo que por cierto es juez entonces la primera vez fue yo pensé yo pensé que por cierto es bolo a ver qué tipo de bolos es tu primo que te dio a probar la cerveza por primera vez es como de esos bolos que les gusta mucho filosofar el filósofo tiene mucha teoría aquí también el productor dice que también es así sí creo que sí así va y hablando estás quemando a tu primo lo bueno es que vivan en otro país el internet llega a todos lados qué tipo de bolos sos tú uy está complicado porque yo paso por diferentes etapas pero digamos empiezo alegre social bailando después y dependiendo el nivel pues ya uno empieza a ponerse un poco necio tal vez es al final o melancólico pero en tu peor puede ser dependiendo la situación y dependiendo qué fue lo que uno tomó porque digamos el melancólico ajá y en tu peor momento cuál sos así el que vos decís no quiero volver a ser el alter ego que te molesta o así que me gusta de mí yo creo que es el necio el necio sí igual yo sí porque digamos que deja la llave no que yo puedo no que no sé qué entonces ya ese necio es el que después al día siguiente todos me miran así como y por nesear por ser bolo necio que al día siguiente has dicho si no me hubiera puesto tan necio si hubiera sido bolo necio me acaba de pasar me pasó para los bloqueos con un negroni precisamente tomé algunos negronis y cuando me fui pues ya iba necio iba manejando pero en la aguilar batres estaba cerrada no hagan eso una cuerda nada más y pues yo no vi la cuerda hasta que la gente salió adelante y me dijo que estaba tapada entonces frené gente que dormía iba casi me los pasó llevando a la madre no para que no salga el terreno pero al día siguiente todos me dijeron como no nosotros te dijimos que no que no todo por necio entonces ya al día siguiente fue como no ya no ya no y a la semana se me dio bueno ya vieron hay muchísimos tipos de bolos cuéntenos ustedes qué tipos de bolos conocen los queremos conocer en este podcast hoy sí arrancamos yo ya tengo ganas mire de empezar a preparar lo más parejo que salga aparte a la mitad es una rodaja por la horita ah va 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 ahí un poco más ahora ya puedes sacar la cabal por ahí una rodajita ajá ok yo siempre me he preguntado cómo hacen esas rodajas pensé que tenían algo especial para bueno no esperes mucho de mí porque me quedé bien grande este está muy grande vamos a solo voy a sacar un poquito el agua ok porque no necesitamos esta agua necesitamos esta agua sacarla en otro lado porque no necesitamos agua en el coctel ok ya que tenemos esto ahora tal vez alexis me ayudas a sacar un un gajo que perdón una cascarita una cascara de la naranja mi momento ha llegado el momento de esperar completa la rueda completa como a usted más le guste o lo que o lo que o lo que logre y de ahí un pedazo de ay vos pero mira la tiraste allá intenta que intenta hacerlo sin detener es que siento que me voy a volar un poco no voy a poderlo pero mi anaiza voy a desperdiciar una naranja mejor dale vos porque si no vamos a intentarlo el chef ya está decepcionado a nosotros ok no han visto que con un encendedor que sacan zumo que bueno que hasta el chef se confunde sale con una llamita va si también puede funcionar y entonces con eso lo ahumas un poquito ajá eso está bueno este vamos a usar solo para aromatizar el vaso y este para decorar entonces ya que tenemos esto voy a necesitar que de uno en uno vayan poniendo los yo quiero a mi me encanta servir el guaro yo creo que puedo empecemos de acá para allá voy a mejorar mi naranja este el roso si de acá para allá al revés yo soy muy perfeccionista chef entonces creo que esta esta bien para que quede más bonito pues más o menos esa esta peor vamos retrocediendo cada vez mejor noii pero funciona 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 no yo creo que puedo mejorar y la naranja para que nací aquí ahora ok ahí no me van a decir como hacer las cosas allá ve allá ve porque ahí esta ahí están los errores está bien a ti mira estoy dándolo todo acá y estoy pero realizado aquí porque es lo que super quedo mucho mejor vamos a ver a lexis y le vamos a dejar no Falta un poco. Ah, ok. A la línea. Excelente. Ahí. Y le vamos a dejar el último. Ese es Campari. Hacer este para ver qué tanto le tiembla a la mano. Ah. A mí me tembló. No, no, no. Este es el vermon rosa. Ok. ¿Y de esto cuánto necesito? Veale. Dale hasta que es a la línea. ¿A la última? A la última. Ok. Se le rebalsa. Porque me encanta. Ay, acá. Ay, tuve miedo, tuve miedo. Listo. Ahora, ya que tenemos frío el vaso, le vamos a quitar un poco el agua. Esto es para que no pierda temperatura del cóctel. Ok. Entonces, acá vamos a refrescar la bebida. Vamos a mover. A ver, me encanta. Ese hielo se ve estético, pero también a la vez puede ser un mecanismo así como de defensa personal. Se ve astérico. Se ve astérico. Una pedrada de... Que se ve así. ¿Cómo sería? Si con una piedra es una pedrada, ¿cómo es con un hielo? No sabrías. No sabrías. No sabrías. Una hieldrada. Hola, Pudis. Yo no puedo con la risa. De verdad, si no necesita agua, ahí me imagino que el hielo está derritiendo. Pero este hielo, por el tamaño, digamos, por la forma en que hicimos el hielo, no se deshace tan rápido como poner hielos que tienen más forma. Ok, vamos a seguir. O sea, desde las 8 de la mañana hicimos este hielo. Vamos a seguir haciendo el mix y cuando regresemos ya vamos a estar sirviendo el traguito en el vaso para que ustedes vean cómo queda y vamos a tener las impresiones del sabor porque yo nunca, nunca lo he probado. Yo tampoco. Es un trago italiano, ¿verdad? Es un trago italiano. Es un cartel italiano. Bueno, ya regresamos. Y ya estamos de regreso en este podcast. Esperamos que lo estén pasando súper bien con nosotros. Seguimos preparando un negroni, un trago italiano, pero también seguimos platicando acerca del tema que tenemos hoy en el podcast. Fíjate que a mí la verdad es que tengo bastantes anécdotas, pero me da un poquito de miedo contarlas porque creo que no son legales. Ah, pues. Entonces mejor, dale vos, tal vez tenés una que esté más soft. Mira, hay una amiga, Mucha era la tipa, bueno, tipo de bolo que llama Lex y Mucha pobrecita acababa de dejar a su novio. Pero nadie se había enterado qué había pasado entre ellos y nos fuimos a emborrachar a la casa de una amiga y solo tomábamos tequila. O sea, solo tequila y tequila y tequila. No sé ni, yo me recuerdo que estaban estos telefonitos, las Blackberry y ahí yo me escribía a mi propio chat cuántos tragos llevaba, mamá. Ok. Y me recuerdo. Hola, soy Celeste y este es mi primer trago. Desde ahí yo creé ese trago. La cosa es de que me escribí ahí y lo último que recuerdo de esa borrachera es que puse a las 9 y 10 llevábamos 10 shots dobles. Eso fue, era como mío. A la madre. Para recordarme al otro día. Una contabilidad increíble. O sea, a mí no es que me escapaba ningún trago. Entonces esta amiga era la primera vez, Mucha, que iba a tomar con nosotras. La primera, ay Dios mío, empezó a llorar por el novio y se tiraba y decía, es que lo extraño, ¿por qué no? No. Sí, ajá. Luego, o sea, pasaron más cosas en esa borrachera, Mucha. Literal quedó tirada en el sillón y no se recuerda a ella que vomitó, que se humilló. O sea, Mucha, pasó de todo. Y la escena que tenemos todas de esta amiga, no voy a mencionar nombres, porque la quiero mucho, pero vayan a seguirla mis redes. La cosa es que ella estaba así tirada y todas con cargo y conciencia, porque era la primera vez que tomaba y jodlaba como su bomba. ¡Ah, la madre! Escribió su nombre y el del ex. ¿Se va a llamar sensuada? Escribió. Sensuada. Laurita y José pusieron. ¡Vomitados! ¡Vomitados! Y miren, así, como ustedes ven, así. Estaba haciendo angelitos. Raba, o sea, ella, te lo juro que no le faltó nada para tirarse y hacer angelitos ahí. Entonces, a ella nos dio mucha pena, la levantamos, la limpiamos y ella gritaba, quiero ser romacha toda la mía. Yo. Y ese fue un tipo de bola, así como una mezcla de todo, pero la que me va a decir. Pues pasó por todos los estados de la borrachera. Pero su ex era. Bueno. El motivo. Vamos a ya servir, porque yo siento que cada vez se derrite un poquito más el hielo, pero quería antes de servir el trago, sacar una rodaja de naranja, aunque la dejase toda panda. Pero sí está bonita. Toda panda Ramírez. Y podrás hacer peor. Vamos a ver. Vamos a calificar, a ver si sale. Yo no confío en él, la verdad. Se está torciendo. A ver, ¿salió mejor? No, para trago no es eso. Eso no es para trago. Y usted no me lo va a negar. Con pepita y sal funciona. Ajá. Pero para trago, ¿cuál elige? Para el trago no, va. ¿Cuál elige? Ahí están las dos. Usemos el de abajo. Ok. Ahora, démosle, porque se nos está... ¿Lo pongo ya? No, todavía no. Todavía no me... Vamos a dar la última. Ahí ni vas a tomar, es este. Y en la jarra. Sí, ahí es donde vas conociendo. Entonces, siempre antes de servir un cocktail. Prueba. Prueba. A ver si está en su punto. ¿Está en su punto? Sí. Entonces, ya este vaso está frío. Entonces, vamos a pasar el cocktail para el otro lado. Toda manoseada esa naranja. No está manoseada. Pues que está al aire. Y ahora, vamos a poner un poquitito. Lo va a hacer, chef. Yo quiero aprender esto. Se quema. Puchica. Puchica. Me encanta. Ya había visto una vez solo, pero chispitas. Yo nunca había visto algo así. Ya vi. Y por último, vamos a pasar la cáscara por la orilla del vaso. Y, o sea, esto solo es como para darle goma al vaso. Ahí ya pueden sentir. Sí, se siente. Me gusta. Los aceites especiales de la naranja. Y ya, por último, decoramos con la naranja. Adentro. Como yo quiera. Ok. Así la quiero poner bien. Excelente. Ok. Y ahora, a probar. No. Ya. Yo voy a hacer la primera. Totalmente. Vamos a ver. Chef, trago italiano, tres tipos de licor. ¿Verdad? Tres tipos de licor. Tres tipos de licor. Vamos a ver. Una esfera del nabo. Vamos a ver en qué borracha se convierte. Ahora, como te digo, es amargo, dulce. O sea, va en etapas. Ok. Voy a probar. Salud. Vamos a ver la cara. Un close up en la cara, por favor. Está buenísimo. Sí, está bueno. Sí. Muy bueno. Sí, está buenísimo. Fíjate que está un poquito amargo, pero no tanto. Me gusta el olor a la naranja. Le da unas notas. Perdónenlo, de verdad. O sea, se quiere lucir, pero no lo está logrando. Vamos a probar. Yo sí no sé nada de licores ni nada. No, sí sé nada. Ah, ¿está bueno? Se lo toma de... Es la alarma para tomar, amigos. Está bueno. Es la hora de tomar. Es la hora de tomar. Me gusta, fíjate, yo creo que... No sé por qué la Mara dice que no le gusta, si está bueno. Es bueno. Sí, es bueno. Ahorita nos vamos a condenar todos los secretos aquí. A revelar. Pero sí se siente cargadito, mucha. Yo creo que con unos tres de estos... ¿Sabes cómo lo siento? Es mi coctel favorito. Como un aperitivo. Es un aperitivo. Es un aperitivo, sí. Sí, está muy bien. Ahorita, probalo otra vez. Hay un trago que me gusta mucho. A ver, cuando lo preparamos, yo creo que no tiene mucha ciencia, pero parece el Zambuca. Un toquecito a esto. Zambuca no era una discoteca. ¿Usted qué sabe de tragos? Calle. Bueno, ahí está, muchachos. Aprobado. Aprobado. Autorizado. La verdad es que yo pensé que... Porque me habían dicho... Porque a raíz de que empezamos a venir aquí con vos, yo... Ay, quiero probar ese trago. No, ni lo probé, es porque está bien feo. Pero está bien rico. Me gustó, me gustó. Autorizado, aprobado. Nos gusta. Así que cerramos este podcast, este segundo episodio. Muchísimas gracias a todos por vernos. Gracias, Luis, por recibirnos acá. Por venir otra vez. En Mr. Negroni. Recuerden seguirnos a través de sus redes sociales. Y nos vemos en un episodio más de... Cocinados. Hasta la próxima, muchachos. ¡Bravo! ¡Bravo!